Hoy decidimos abrazar, abrazar a la Escuela 5, abrazarla con todo nuestro afecto, con toda nuestra solidaridad, para pedirle a la provincia y a la gobernadora, porque ya no sabemos más a quién pedir, le hemos pedido a todos los ministros, le hemos pedido al ministro Burrich, luego estuvo Finocchiaro, también reunido en la municipalidad con el intendente, y dio su palabra y su compromiso de que esta escuela iba a estar terminada. Y creímos en la palabra de estos funcionarios. Ahora le pedimos a la gobernadora que nos escuche, que tenga en cuenta esta escuela, que se acuerde de la Escuela 5 de San Fernando, además de otras muchas también en San Fernando que están sin terminar y que necesitan de la intervención de la provincia, porque la educación pública es provincial, y es obligación de la provincia tener escuelas dignas y que funcionen normalmente todos los días para los chicos sanfernandinos. Nosotros como parte del gremio que representa las auxiliades de educación, estamos acá y también como obviamente apoyando tanto a la comunidad educativa, pero también dejando en evidencia que hace mucho tiempo que esta escuela está paralizada, que la realidad no hay respuesta. Varios de los funcionarios públicos son de San Fernando, son de este distrito, el vicegobernador es de San Fernando, el director general de escuelas, Finocchiaro también, tanto el encargado de asuntos municipales, Alex Campbell, la encargada que hay de desarrollo social, Ciarleta, recorren al barrio, están, pero bueno, parece que la situación, o sea, para estar haciendo propaganda y haciendo publicidad y campaña política, ellos están, pero no para responder a las verdaderas situaciones y problemáticas que tiene este barrio, específicamente que la escuela 5 es una escuela que, la verdad que la comunidad necesita, que la escuela está abierta, nosotros tenemos el gran problema de los comedores, acá ha funcionado un comedor para más de 450 chicos. No vamos a aceptar las aulas container que propone la provincia, ya lo hemos rechazado en la unidad con todos los demás gremios, con FEB, UDOCBA, rechazar totalmente y sí la continuidad de la obra. Me parece una vergüenza, hace 5 años que el colegio no se termina, los chicos de secundaria tienen que estar deprestados en otros colegios, quieren ponerlos en container, no es lógico, queremos que la escuela se termine, que cada chico tenga su lugar, que pueda aprender como corresponde, no así como están. Se burlan de nosotros, de los chicos, parece que no les importa nada. Este colegio era uno de los mejores colegios de San Fernando, mirá hoy cómo está. Venimos reclamando siempre, estuvimos el primer día que se quemó y nunca nos dieron solución. Nosotros queremos el bienestar para nuestros hijos, así como los chicos de la secundaria también lo quieren. Ahora quieren mandar a los chicos a estudiar en container, tampoco queremos eso, queremos una solución, como todo papá reclamamos.